Buenos días a todos. Bueno, soy la doctora Karina Hardy, cardióloga y electrofisióloga del Instituto del Corazón de San Pablo, Brasil, y es un honor participar de este evento y presidir esta mesa junto con la doctora Ana Berni. La doctora Ana Berni también es cardióloga y electrofisióloga del Hospital Ángeles Pedregal, acá de la Ciudad de México. Y, bueno, quería agradecer a Lars y a Abbott por esta oportunidad y por la invitación. La verdad que va a ser una sesión interactiva muy buena donde contaremos con expertos internacionales y nacionales en el área de fibrilación auricular. Vamos a hablar sobre avanzos en el tratamiento y en el diagnóstico de la fibrilación auricular. Buena sesión para todos. Bueno, bienvenidos todos a la sesión y vamos a empezar con nuestro primer ponente, que es el doctor Alex Pacheco. El doctor Alex es un exitoso electrofisiólogo de la Ciudad de Guadalajara que tiene mucha experiencia en fibrilación auricular. Y él nos va a hablar sobre las guías de fibrilación auricular, indicaciones y estudios relevantes. Adelante, Alex. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a platicar, como bien comentaron, sobre las guías de infibrilación auricular, sus indicaciones y estudios relevantes. No olvidar que desde el inicio las guías nos muestran las cuatro S importantes, la valoración del riesgo de embolismo, la severidad de los síntomas, la valoración de la carga rítmica de fibrilación auricular, así como del sustrato. Y en base a eso, que tenemos una indicación adecuada para buscar todo esto, es donde vamos a empezar a basar nuestro tratamiento. El famoso ABC de las guías, que es la anticoagulación, el tratamiento de los síntomas, así como de las comorbilidades, no voy a tocarlas todas en su extensión, porque vamos a dirigirnos un poquito más hacia lo que es la mejoría de los síntomas. Desde hace mucho empezamos a empezar a creer que el manejo del control del ritmo versus frecuencia era importante poder definir cuál era su beneficio. En su momento dado, el AFIM no logró demostrar esa diferencia con respecto a uno versus el otro, pero tomando en cuenta que existen diferentes tipos de antirétnicos actualmente, e incluso con este subestudio que se hizo del AFIM años después, nos damos cuenta que ese efecto no está claramente demostrado, pero claramente tenemos también muchos tratamientos diferentes en la actualidad. De ahí nace también necesidad de hacer otro tipo de tratamiento, que es el tratamiento invasivo, descrito desde 1998 por Heiseguer y su grupo, y que ha evolucionado en el tiempo con diferentes tipos de tecnología, via radiofrecuencia, creolación, y más recientemente por campo compulsado. La cantidad de estudios que han respaldado la ablación de fibrilación auricular es bastante grande. Aquí tenemos algunos de ellos únicamente, donde vemos que efectivamente la ablación por radiofrecuencia lograba disminuir en forma importante la recurrencia de la arritmia, así como el control de los síntomas, sin lograr, como fue en el caso, en algún momento dado, de otros estudios que vamos a ver, la mortalidad per se como tal. Pero que en sí mismo la recurrencia de la arritmia se veía claramente mejor con el uso de antiarritmicos. El cabana, que fue este que justamente no lograba demostrar una disminución en la mortalidad, pero que también sabíamos que en algún momento dado, durante el estudio, existió una gran crossover de estos pacientes, y que en algún momento dado podrían mitigar ese efecto benéfico. Sin embargo, con un buen control de síntomas, con un buen control de recurrencia de arritmias a largo plazo. Empezando luego con la insuficiencia cardíaca, vemos que la insuficiencia cardíaca, en realidad la ablación con radiofrecuencia de esta arritmia, lograba disminuir el punto de mortalidad y hospitalización, pero también de manera individual, incluso la mortalidad por cualquier tipo de causa, y obviamente en forma separada, la hospitalización por falla cardíaca. De ahí vienen otros estudios, como el camera MRI, demostrando la mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, al igual que una mejoría del control de la arritmia con respecto a antiarrítmicos como tal. Y el último, y mucho más nuevo, el caso de F, en insuficiencia cardíaca terminal, donde el punto primario combinado, tanto de muerte como hospitalización por falla cardíaca, o necesidad de cambio a trasplante, o necesidad de implante de dispositivos, de soporte ventricular, se ve claramente beneficiado el paciente que se somete a ablación de la arritmia ventricular. Entre una y otra tecnología, tenemos otros estudios que comparan radiofrecuencia, creablación, y vemos que en realidad, la eficacia de estos métodos que utilizamos para hacer la ablación de venas pulmonares, tenemos una eficacia similar, sin tampoco sacrificar como tal la seguridad de nuestros pacientes. Y de ahí se va concluyendo entonces que los pacientes que tienen fibrilación auricular pueden someterse a una ablación, prácticamente el primer fallo de algún tipo de antiarrítmico, o si es de la elección del paciente, en un momento dado, incluso de primera línea. Uno de los puntos más importantes es pensar en los síntomas, que es justamente lo que define o lo que insiste las guías de fibrilación auricular. Los síntomas son el pivote para indicar la ablación. Pero a veces los síntomas pueden aparecer en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, desde el inicio, el final, o completamente en medio. Y quizás tendríamos que parar un paradigma un poquito distinto de cómo debemos de hacer nuestra ablación, en qué momento. Y de por sí existen varios estudios, metanálisis, donde claramente se ve que el tratamiento del ritmo cardíaco, de manera temprana, es mucho mejor que esperarnos a que esto suceda más adelante. Y estos estudios, que finalmente son post-guías, donde tenemos el ISTE y FNET, donde el control del ritmo temprano logró demostrar una disminución de la mortalidad, incluso de manera individual, con respecto a los pacientes que se trataban únicamente con un control de la frecuencia cardíaca de manera inicial. Por lo tanto, el control del ritmo cardíaco, de manera temprana, se vuelve algo mucho más importante. Y todos los subestudios que han estado saliendo como tal al respecto, muestran que incluso para los pacientes con y sin EBC previo a la ablación, esto mejora como tal el pronóstico. Y es un llamado, en algún momento dado, de tratar más tempranamente a nuestros pacientes. El Early AF, este es otro estudio donde demostró justamente como primera intención la ablación versus el tratamiento antiarrítmico, claramente nuevamente con el beneficio de la ablación. E incluso en este estudio, en este subestudio, demostrando una disminución de la progresión de la enfermedad. Por ende, tenemos que pensar quizás que de izquierda a derecha tenemos como pensábamos en el pasado, como nos dicen las guías, y como actualmente tenemos que ser mucho más incisivos en el control del ritmo cardíaco. Pensando entonces, esta es la recomendación actual del ABC, la anticoagulación, valorando el riesgo de desangrado, igualmente que el riesgo de EBC, de stroke, pero también el control del ritmo cardíaco, favoreciendo el control como tal del ritmo, más que de la frecuencia cardíaca, y el control de los factores de riesgo cardiovascular. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Alex Pacheco, y a continuación, presento al doctor Vidal Esselbach, que ya lo hemos escuchado en varias pláticas en este congreso, un extraordinario electrofisiólogo en Montreal, Canadá. Y él nos va a hablar del rol, el papel que tienen los monitores implantables para la detección de fibrilación auricular y en pacientes post-ablación. Adelante Vidal. Muchísimas gracias otra vez para la invitación. En esa ocasión voy a hablar del rol de los monitores implantables, mis conflictos de interés. Comienzo con ese diapositivo solo para señalar el cambio en la manera que estamos pensando en la fibrilación auricular en términos de pensar más en la carga de FA, lo que se llama el AF Burden, que es algo que se está poniendo mucho más importante en el manejo de los pacientes con FA y con dispositivos implantables, marcapasos que lo pueden medir y los monitores implantables ya tenemos cómo medir mejor el burden de fibrilación auricular y sacar estudios para tener datos, para entender mejor cómo utilizar esa información para el manejo de nuestros pacientes. La duración de FA y su relación con riesgo cardioembólico, en pacientes con FA clínica tenemos datos que el riesgo cardioembólico es superior en pacientes con FA persistente si se compara a pacientes con FA paroxística, es decir, que más FA un paciente tiene, más alto el riesgo de cardioembolismo. Pero esa distinción que tenemos que usamos desde hace muchos años entre FA paroxística y FA persistente es una definición de más o menos de siete días que es algo muy subjetivo y que quizás no da una buena idea del burden de FA. Aquí hay un estudio que lo representa bastante bien donde puedes ver del lado izquierdo que utilizando la definición clínica de FA paroxística y FA persistente y viendo exactamente cuál es el burden se puede notar que no hay una correlación buena entre la definición clínica y lo que se puede medir por el dispositivo implantable que está midiendo día por día la carga exacta de FA. Y el tiempo que uno está en FA no correla bien con la definición clínica pero si se usa una definición precisa por el dispositivo hay una correlación mucho mejor con la carga de FA. ¿Y qué es la relación de la duración de FA con cardiombolismo en pacientes con FA detectado por dispositivos implantables? Pacientes que tienen marcapasos o deferradores ahora con electrodos auriculares podemos detectar episodios de lo que parece ser FA llamamos a eso atrial high rate episodes y en pacientes que no tienen ninguna síntoma de FA y se detecta solo en un marcapaso eso se llama un FA subclínico luego si se puede documentar ahí pasa a ser una FA clínica hay que pensar que pacientes que no tienen esos dispositivos pueden tener episodios sin saberlo porque eso es importante es porque se ha relacionado esos atrial high rate episodes con un riesgo aumentado de de cardiombolismo se puede ver en diferentes estudios con diferentes umbrales de de threshold de 5 minutos 24 horas 5 horas y medio 6 minutos 1 hora y el hazard ratio ahí que hay entre 2 y 6 veces más riesgo de cardiombolismo en uno de los estudios para tener un ejemplo el estudio trends podemos ver que en el grupo con episodios de más de 5 horas y medio había una tasa de de cardiombolismo o stroke de 2.4% por año y depende también del score chads más alto el score chads más alto el riesgo de cardiombolismo el otro punto que logramos ver con monitores implantables es la relación temporal entre los accidentes cardiovasculares y la FA en sí y hemos visto datos muy interesantes que pacientes con accidentes cerebrovasculares sí tienen una detección del más o menos 50% de FA en los dispositivos esa es la parte en roja pero si ven la parte azul la detección de FA en los 30 días antes del episodio del accidente cerebrovascular es muy bajo es decir que si pacientes con stroke tienen una tasa de FA importante pero no necesariamente lo tienen en los 30 días antes del cardioembolismo entonces uno siempre piensa pues la FA es lo que causa el cardioembolismo y si tiene FA es que tenemos que anticoagular y si no lo tiene no tanto pero aquí vemos que el hecho de tener FA es un marcador de una miopatía atrial que está relacionado con un riesgo más alto de cardioembolismo pero no necesariamente un paciente tiene que estar en FA en el momento que tiene el evento entonces es la FA también es un marcador de riesgo elevado como el CHADS es un factor de riesgo también entonces ¿cómo debemos tratar esos episodios de FA detectados por dispositivos? Ese estudio canadiense que se publicó demuestra que en la línea amarilla donde los episodios duraron más de 24 horas esos pacientes tuvieron un riesgo mucho más alto de cardioembolismo y parecido a pacientes con FA clínica entonces en las guías canadienses por ejemplo si el paciente tiene una duración de FA de más de 24 horas aunque fue asintomática y detectado por dispositivos por lo general usamos el SCORE CHADS para guiar la decisión como si fuera una FA clínica pero faltan estudios para decidir eso participamos en ese estudio internacional que se llama ARTISIA en lo cual incluimos pacientes con por lo menos seis minutos de atrial high rate episodes y hasta un máximo de 24 horas con factores de riesgo de cardiombulismo y los randomizamos a un tratamiento con apixaban contra aspirina el estudio ya acabó enrolamos 4 mil pacientes y se va a presentar en un par de semanas en el AHA tanto el ARTISIA como otro estudio europeo que nos van a dar muchos datos importantes para guiar cómo manejar esos pacientes por ahora tenemos algunos datos el resumen europeo nos resumen que la duración de EFA detectada por dispositivo tiene correlación con la progresión de EFA a burdens más altos también que el riesgo de accidente cerebrofascular aumenta por la duración y también por el SCORE CHADS entonces ya se está planteando un tipo de framework o de guías para poder tomar en cuenta en esos pacientes cuánto EFA se detectó cuál es el riesgo por el SCORE CHADS quizás vamos a tener que incluir otros factores de riesgo y modificar las guías futuras basado en las evidencias que van a salir próximamente el otro área es la detección de EFA en pacientes con embolic stroke of unknown source o accidente cerebrovascular por lo cual sospechamos que es cardiombolismo pero no hay EFA y por lo general tratamos de detectar EFA para indicar anticoagulante ese estudio utilizando monitoraje no invasivo demuestra que más tiempo uno utiliza monitoraje pues más alto la detección de EFA 24 horas una semana dos tres hasta cuatro semanas se puede detectar mucho más en otro estudio utilizando un monitor implantable se detecta aún más los episodios de EFA en pacientes con accidente cerebrovascular ambos estudios se han demostrado costo eficaz en detección de EFA en pacientes con accidente cerebrovascular en mi centro tratamos de poner un protocolo para los neurólogos de qué hacer en pacientes que llegan con accidente cerebrovascular y aún no hay evidencia de EFA pues se hace monitoraje cuando el paciente está en el hospital se hace un halter si se detecta EFA se anticoagula si no hay EFA pero hay una carga elevada de exasístolis se hace otro halter y si todavía hay carga más alta se puede hacer un monitor no invasivo de cuatro semanas y en casos en lo cual aún no se ha detectado se puede indicar un monitor implantable en pacientes que va a cambiar el manejo del paciente y en pacientes que sospechamos alto riesgo de EFA pero ¿por qué hacemos todo eso? ¿por qué no un paciente que ya tuvo un accidente cardiovascular ¿por qué no darles a todos un anticoagulante oral y ya se acabó? ahora no tenemos que utilizar warfarin tenemos fármacos fáciles de utilizar ¿por qué no utilizar en todos? pues hay dos estudios que se hicieron evaluando esa pregunta ese es uno naveguerices que randomizó pacientes a anticoagulación o no ningún beneficio en cardiombolismo pero un riesgo más alto de sangramento otro estudio igual este con David Gatran respect isos randomizó los mismos pacientes y ningún beneficio entonces no podemos permitir en anticoagulantes pacientes sin ninguna evidencia que requieran anticoagulación por lo cual sigue la importancia de monitorizar los pacientes el otro área donde se puede utilizar esos monitores es en pacientes con ablación de FA para detectar recurrencias sabemos que la definición de éxito o de recurrencia depende de cómo estamos monitorizando los pacientes y la tasa de detectar los episodios de FA depende de la cantidad y la intensidad de monitoraje con solo un ECG o 24 horas 7 días o monitor implantable pues aumenta la tasa de detección y también depende de cuántas veces se repite ese monitoraje más veces se repite el Holter más probabilidad hay de detectar FA en un paciente que tiene episodios infrecuentes ese punto también de las frecuencias es importante el valor de un monitoraje más intenso depende de la carga de FA que un paciente tiene si hay poca FA o episodios cortos infrecuentes el beneficio adicional de un monitor implantable sube rápido el beneficio de repetir monitorajes no invasivos también aumenta en pacientes que tienen episodios infrecuentes obviamente si el paciente está en FA persistente pues con un electro lo detectas pero si el paciente tiene dos minutos cada mes pues no lo vas a detectar si el monitoraje es infrecuente entonces en investigación por lo menos es una herramienta muy útil lo utilizamos en EarlyF todos los pacientes tuvieron monitor implantable para detectar la FA nos permitió tener una detección al 100% de los casos y también nos permitió de la derecha de hablar del Burden de FA y poder calcular exactamente cómo fue la diferencia en el Burden de FA también a largo plazo nos permitió detectar la progresión de FA y el impacto en el Burden de FA a largo plazo eso se utilizó también en el estudio canadiense Circa 2 para poder medir precisamente el Burden de FA esa sesión está patrocinada por Abbott Abbott obviamente tiene unos monitores implantables hay otras compañías rápidamente el que entiendo que está presente en este momento en Latinoamérica es el Confirm RX ICM que tiene algoritmos para detectar radicardia han mejorado la sensibilidad para detectar FA también tiene una plataforma para conectividad con un teléfono inteligente que es práctico para los pacientes lo que va a venir quizás en un año o dos a Latinoamérica es el siguiente versión que se llama Assert IQ van a haber dos opciones de dispositivos de tiempo de longevidad en este modelo el de arriba hasta seis años entonces en pacientes quizás que se quiera utilizar para el manejo de EGA a largo plazo pues un monitor que puede durar más tiempo puede ser útil y pues acá abajo hay un resumen de las indicaciones para el uso de esos monitores pueden ver que se pueden utilizar para accidentes caravisculares para el manejo de FA para síncope y de más en más en estudios clínicos y quizás en manejo clínico se puede utilizar en pacientes para post ablación para concluir sabemos que el riesgo relativo de accidente cerebrascular aumenta con pacientes que tienen fibrilación auricular detectados por monitores o sea la fibrilación auricular subclínica es importante y se correla con riesgo el riesgo absoluto aumenta con burden de FA más alto el SCAF los atrial hybrid episodes de más de 24 horas puede ser una opción de considerarlos como si fueran pacientes con FA clínica y utilizar las guías existentes para anticoagular el papel de anticoagulación en episodios más cortos es bajo investigación y vamos a tener mucha información en un par de semanas en el IHA el score de riesgo para decidir cuando anticoagular un paciente yo creo que va a evoluar en un futuro tiempo tomando en cuenta el burden de FA en pacientes en los cuales se puede medir el monitor implantable puede ser útil para detectar FA en pacientes con eventos cerebrovasculares por los cuales todavía no se ha detectado una fibración auricular y también puede ser útil en pacientes con FA tratados por ablación o por otras maneras para detectar recorrencias y medir el burden de FA a largo plazo y con esto termino muchas gracias muchas gracias doctor Vidal excelente presentación bueno ahora voy a presentar al doctor José Osorio es cardiólogo electrofisiólogo en el Florida Merce Hospital Miami Florida es un excelente electrofisiólogo con una trayectoria importante y nos va a hablar sobre lo que él más sabe hacer y habla en todo el mundo que es optimizando la eficiencia en los procedimientos de ablación de fibrilación auricular ok gracias infelizmente voy a hacer la charla en inglés yo creo que el año que viene que viene podría hacerla en español porque ahora vivo en Miami pero desculpame entonces señores I'm going to be talking about as Carina said of the only topic I know how to talk about which is afib ablation and a workflow and the importance of the use of a workflow an organized standardized process to improve not only efficiency but really improve the outcomes of your procedures this is an old slide we've all seen this graph talking about in the United States the explosion in the epidemics of atrial fibrillation this is from 2010 and we have seen this in the US and all over the world the number of patients with atrial fibrillation is increasing significantly because of the aging population because of obesity hypertension sleep apnea other comorbidities this is this is a graph from 2015 from an advisory board that expected a significant growth in the number of atrial fibrillation ablation procedures and what you see is that at this point they were expecting that by 2023 we were doing more AF ablations than any other ablation procedure and indeed this is true today so for all of us we started from a few AF ablation procedures a month a few a week and it's not uncommon now to see physicians performing several in a day in a single procedural day so this is a problem I started facing in my career around 2013 when I started doing five to six AF ablations in a day and saw the need to become ever more organized so that I actually could get home in time for dinner that was my goal to standardize the procedure and find ways to become more efficient but not cutting corners really learning how to use the system the mapping system the ablation catheter in an effective way to also deliver great outcomes and with that came this concept you all have heard now of workflow so what is a workflow very important the definition from Wikipedia is an orchestrated and repeatable pattern of activity enabled by systematic organization of resources into processes that transform materials provide services or process information and that's what we're doing as we create a workflow for our procedures we're trying to synthesize all of the information that is given to us during the ablation by the mapping system by the recording system by the vital signs and process in an organized way to make quick decisions and repeat this for every case so that you achieve excellence during your procedures this is not a process unknown to other industries the concept of Lean Six Sigma which is known common to many industries is a process improvement methodology that uses Lean which is created by Toyota with a focus on eliminating waste and Six Sigma by Motorola in the 90s which is the concept of reducing error and variability and today we commonly talk about these two processes together to synergistically reduce waste and improve process efficiency and quality so let's apply this to an AF ablation procedure when you're doing an ablation procedure it's not uncommon to see labs that you are using intracardiac echo fluoroscopy CT merge mapping system so you have four different mapping imaging technologies being used if it's redundant and you can remove one without compromising safety that's eliminating waste and the same can be done for many things during our procedure so I believe to achieve an excellent procedure with great outcomes but also efficiency and reduce complications you have to know quite well the technology you're using so the innovations that are continuously happening in our field we're going to talk today about the insight x mapping system the Tacticflex catheters so with new catheters there's new knowledge there's new knowledge we have to get accustomed with there's different ways to use these technologies and you have to master it to achieve optimal results and once you master the technologies then develop workflows to use it in a very organized way so over the next few slides what I'm going to do is share with you a little bit about the mapping system and the ablation catheter and discuss the workflow I use during my procedure so we'll talk about the x system how I perform mapping with this system the concepts of catheter stability and how to easily improve catheter stability during your procedures and then discuss step by step how to perform an ablation with this technologies so talking about the insight x system I had a recent publication on journal of afib that all this method that I'm going to be discussing now this is documented I think this is from last month if I if I'm correctly so as we discuss the insight x system you have to understand the differences between the x and the precision system so in this slide what you see on the left panel is the 3D reconstruction before you have the magnetic field scaling so in the precision system although you are collecting magnetic points they're not being used to create the map in real time they're just being used to improve the accuracy of the impedance base map you have created and this dots you see they are the electromagnetic points after you have acquired them you can see that the map can be adjusted so this is called field scaling it is a great system but electromagnetic purely electromagnetic mapping is more accurate with submillimeter accuracy and this is what the insight x system does so as you start using it you have to be mindful of the concept of voxels and what these points are is 3D points electromagnetic generated points that they are now used not only to visualize the ablation catheter but also catheters that don't have sensors so the decapolar for example or the electrodes of the grid so anything that is going to be impedance based mapping uses this electromagnetic points that we call voxels to have accurate displaying of these catheters and this is important to understand so it is great in terms of accuracy but it has some of the same limitations for example that the cardinal system will have understand that the sensor of the catheters we're going to be using to map or to ablate they're not in the same place the sensor for the grid is in the shaft before the electrodes so proximally and it is in the distal tip for the tac-to-flex and the implication of that is if you insert the grid into a vein where you don't have voxel you're not going to have accuracy and you're not going to be creating a good map or you may not acquire any points any geometry at all the same is true with the cardo system if you insert the pent array and you don't have what they call matrix in that area you're not going to see the splines of the pent array so be mindful as you're doing this but there are workflows there are ways to work around this quite quickly so understanding the X system and its main differences between that and the precision is important for you to make the most out of that system and the most important thing to have in mind is the concept of it being a complete electromagnetic mapping system and the voxel mold so how do I perform mapping with the system what I have found for all mapping systems is that modulating the respiratory rate and tidal volume has really striking implications for your procedure not only in terms of mapping it's a lot easier to map if you have a stable respiratory rate and pattern but also during the ablation so in this publication what you see is that after we perform respiratory compensation respiratory training and we start with the respiratory compensation the patients are paralyzed once we have mapped the phrenic nerve and tagged the phrenic nerves at that point we give rocuronium and at we'll change the ventilation to 25 breaths a minute and a 250 tidal volume and we'll maintain that throughout the procedure it is easy to understand as you look at this graph how it's a lot easier for the system to gate if you have a stable not gate to compensate if you have a stable respiratory pattern so this is when the system is mapping and when it stops mapping so it prefers to map during the expiration so it is a lot better for not only mapping but also the ablation if you're cognizant of that patients tolerate 25 25 breaths a minute and 250 tidal volume quite easily most patients rarely you have patients that will start having some CO2 retention and if you see that you can take breaks in between the veins and allow the CO2 to come down before you continue your procedure now compare that with this when you do not have a stable respiratory pattern when you don't have a paralyzed patient or even a heart rate that is very irregular it will be a lot harder for the system to map and you may have a lot of blur or displacement and inaccuracies in your map so if possible work with your anesthesiologist and try to standardize changes in ventilation that will improve mapping and ablation conditions so how do I perform mapping being cognizant of the voxels once I'm transeptal I always like to start with simply moving the ablation catheter across each vein you see all I'm trying to do here is create enough voxel density you don't have to go throughout the chamber but preferably go to each one of the pulmonary veins the appendage the mitral valve annulus so that you have enough of a because that will make mapping a lot quicker you're going to be a lot less likely to see the HD grid disappearing or go into the low confidence mode if you're using the X system and here what you see as I'm mapping I always pace 500 milliseconds because that will create stability for the cycle length of making it easier for the system to collect more points I always like to map as I watch the number of points I'm collecting so that you have high density of points that can be used not only for the voltage information but also to trim anatomy that may not be accurate with these techniques hopefully you can make consistently really great anatomical representations of your maps which will make the ablation process a lot easier now if we're trying to do RF based point by point ablation the holy grail is catheter stability if you focus on catheter stability your outcomes will be better your success rates will be better long term but also the procedure time will be significantly shorter we have done a study looking at predictors of one year outcomes and the more important predictor was first pass isolation if you are able to isolate the pulmonary veins with one pass which makes sense the chances that you're going to have long term outcomes successful outcomes are much higher so how can you improve first pass isolation catheter stability is the most important way to do it and we have seen as I've discussed with first pass isolation procedure times are much shorter and the success rate is better as you go from no veins isolated here to all veins isolated at first pass you see not only the success rates being 50% at one year if you don't have any veins isolated but a procedure time that is almost 40 minutes longer so focusing on first pass isolation by means of working on your catheter stability will improve your outcomes and procedure efficiency how do I focus on catheter stability the ventilation mode I discussed is perhaps one of the most important and easy and free techniques right it does not require a special ventilator this is really poor man's jet ventilation there's plenty of studies showing improved catheter stability with jet ventilation if you're doing high frequency low tidal volume with a regular ventilator you can improve stability we have done studies looking not only at one year outcomes but also looking specifically at catheter stability which was significantly better one year outcomes we did a study that was published this year across 25 centers showing a 30 minute decrease in procedure time simply by using this technique of high frequency low tidal volume as opposed to traditional standard 12 breaths a minute 500 tidal volume ventilation and also improved first past isolation and improved one year outcomes another simple and quite easy technique is pacing during ablation what you see on the slide is how when you stop pacing the catheter stability this is the variation in contact force this is impedance variation is much wider if you're not pacing if you have a patient in sinus rhythm pacing the coronary sinus pace atria if you have a patient in afib you could pace the ventricle as well to maintain catheter stability so I'd never perform an AF ablation without pacing at 500 milliseconds finally the use of steerable sheaths this is well documented in the literature so these three simple techniques will improve catheter stability and long term outcomes now let's move on to ablation talk about new technologies and then how to incorporate all the things we have discussed the TACTIFLEX catheter is now approved in the US soon to be approved in many countries across Latin America uses the flex tip which has a quite unique irrigation design but also has contact force it has really great electrogram signal quality very interesting because of the flex tip design this catheter improves your stability and there's data showing this there is a publication this year an abstract at HRS this year what you see here is auto mark showing the stability for each one of these ablation tags and you can see this is outstanding stability the physician maintain this is from the publication maintain really millimeter to two millimeter stability for each one of these tags so the design of the catheter compared to tactic catheter or other stability what are the results of the Taktiflex trial at one year we had 72% success rate 76 symptomatic however when you break down between those that use high power and low power you see really great results in the high power group so perhaps this is a catheter that is well designed to be used in that mode when using high power procedure time was much shorter fluoroscopy time as well this study was had a very similar design to the Takti cath study so if you compare Taktiflex versus Takti cath under same conditions same study designs you see a 30% decreasing procedure time fluoroscopy time of over 50% as well as irrigation so the catheter will improve outcomes as well as procedural efficiency so how do you now put together the mapping system the X and the use of this catheter when you're performing ablation remember that power is meaningless what matters is current or more importantly current density so when you're performing an ablation you should look at the impedance and the current density I look at the impedance continuously I look at the current density continuous the Abbott system makes it easier because as you see on the next slide you can have the current density the current displayed continuously different catheters have different current and current densities that you can push the catheter to the tacticath I would never go above 600 650 milliamps with this catheter you can get to 750 800 milliamps with no char with no increasing temperatures so it is clearly a catheter that the irrigation design makes it a lot easier to use high power short duration so I will vary my ablation between 40 to 50 watts depending on the system circuit impedance if you have an impedance of 80 to 90 ohms you can do 40 watts if you have perhaps use 50 watts trying to maintain a current at the 700 to 750 MA level if I'm using a tactic catheter I would use a 40 degree temperature cutoff this is rarely an issue with this catheter I haven't seen that to be an issue and I use 6 millimeter tags so that you are able to see good overlap to maintain an inter lesion distance of 4 millimeters wherever we you see here we will tag that location so let's look at the user interface and this is what I'm talking about you can see the current displayed continuously during the ablation this will make it easier to understand why if you have significant impedance drops in the 10 20 25 ohm range you may go from a current of 650 to 800 getting to dangerous levels this is why when you're doing an ablation in an 80 year old female perhaps with a lower BMI you have to be much more careful about the power settings because their impedance is so low that it's not difficult to get to dangerous levels of current so do not look at just power really focus on the current for you to truly standardize your procedures this is a final lesion set so you see good map very good display of the lesions around the map and what I'm trying to hopefully show to you is that I think we should all focus on a very repetitive procedure one that once you have a workflow you're chasing your perfect lap and there are improvements we can do every procedure we do to where you have almost no variation I've been measuring my standard deviation of pulmonary vein RF times since 2013 today during an AF ablation I have a one minute standard deviation for pulmonary vein RF times meaning the procedures have become quite reproducible so for those that like cars and have watched this movie it is really interesting scene when they talk about the chase for the perfect lap we're never going to get there but I think if we're trying to develop a workflow it starts with a deep understanding of the technologies you have at hand the mapping system and the ablation catheter that's how you're going to optimize your results focus on catheter stability there's really simple techniques that would allow you to improve catheter stability and they're free easy to incorporate always attempt to obtain first pass isolation if you're going to create if you're going to track one thing track first pass isolation if you're improving first pass isolation you're going to be decreasing procedural times and you're going to be increasing your success rates at one year and to finalize I think the insight x and tactiflex combination allow for really flexible workflows particularly now that you can toggle from the voxel mode to the insight mode allowing you to have good visualization of the impedance based only visualization of catheter such as a decapolar when you're coming from the veins for example and you can really optimize your procedure improving both mapping conditions and ablation short-term and long-term outcomes with this combination thank you thank you we have to talk about building and successful leio program revisemos the data of the fibrillation auricular and why it is important to talk about the cierre auriculilla 12.1 million of americans will have fibrillation auricular in 2030 it is more frecuente in hombres than in mujeres the risk of accident cerebrovascular or ACV the 5S is much more high and one of each of ACV in patients mayors of 80 years is due to fibrillation auricular and one ACV is the complication more devastadora in a patient with fibrillation auricular and we know that the ACV is due to FAA are much more severus than in other conditions we need an alternative to terapias anticoagulantes las terapias anticoagulantes sea la warfarina o los DOAC tienen limitaciones de costo adherencia sangrado complicaciones en procedimientos quirúrgicos etc y también el alto costo por lo tanto el cierre de auriculilla hace sentido y sabemos que más del 90% de los trombos se originan en la auriculilla y los resultados a largo plazo han demostrado ser favorables y equivalentes a la warfarina en los estudios Protect EF y Preveo el mercado de cierre de auriculilla es creciente de los dispositivos de cierre el cierre de auriculilla es el que está creciendo más rápidamente y el mercado americano continúa haciendo el mercado con mayor crecimiento y con mayor reemborso y cubrimiento para los pacientes ¿Cuáles son los candidatos para cierre de auriculilla? Pacientes que han tenido un evento de sangrado previo que tengan un futuro con un riesgo alto de sangrado a futuro debido a su estilo de vida u ocupación la mala adherencia a los anticoagulantes y las interacciones medicamentosas en este momento el cierre de auriculilla tiene una indicación 2B para pacientes con indicaciones para anticoagulación que tienen contraindicación para anticoagulación a largo plazo Desafortunadamente la mayoría de las auriculillas tienen múltiples lóbulos y un dispositivo de cierre de un solo mecanismo no es lo suficiente para el cierre de todas las auriculillas También sabemos que la anatomía mucho más frecuente es la llamada chicken wing o ala de pollo y una tecnología de doble cierre virtualmente puede sellar la mayoría de las auriculillas Perdón una tecnología de doble cierre consiste de un lóbulo que está insertado dentro de la auriculilla y de un disco que se sienta sobre el cúma de Enrich y en el ocio de la auriculilla El amulet ha demostrado superioridad en cierre de auriculilla con respecto a otros dispositivos como el Watchman También la discontinuación de anticoagulantes es superior en pacientes que tienen un amulet versus un Watchman con el cierre de mecanismo doble tenemos la versatilidad de cubrir la mayoría de las auriculillas con una gran probabilidad de éxito a diferencia del Watchman que en muchas ocasiones tienen fallas porque debido al mecanismo de cierre sencillo de un solo lóbulo no pueden cubrir todos los posibles lóbulos de la auriculilla y dejan fugas alrededor del dispositivo y una sobrevida a largo plazo mayor Aquí volvemos a repasar las múltiples morfologías de auriculilla y porque un mecanismo de cierre sencillo no es capaz de cubrir todas las posibles anatomías y por lo tanto un mecanismo de cierre doble con un disco que se sienta en el osteo le da mayor eficiencia al procedimiento y mejores resultados La punción transeptal es clave en el procedimiento y para la mayoría de los casos una punción inferior posterior o inferior media sería adecuada en ciertas anatomías como aurículas muy dilatadas o anatomía de chicken wing reversa una punción un poco más anterior es adecuada la punción alta y anterior solo se deja para lóbulos o auriculillas de localización posterior todas estas dificultades serán resueltas cuando tengamos una camisa que sea deflectable y podamos usar para direccionar el dispositivo coaxialmente hay muchas formas de hacer una punción transeptal pero en este momento yo creo que la forma más segura es usando una aguja de una guía de radiofrecuencia que se puede pasar a través del septum y tiene la tendencia de alojarse directamente en la auriculilla por lo tanto se obvian ciertos pasos en el procedimiento como es el uso de un catéter de píctel y también disminuye el tiempo de fluoroscopia también hay que tener un entendimiento claro de las vistas del eco transesofágico la vista de 135 grados es la que nos da la mayor claridad para realizar el dispositivo y para la realización del procedimiento en esta vista podemos mirar lo que es anterior y lo que es posterior y como podemos llegar a la auriculilla coaxialmente para poder liberar el dispositivo de tal forma la vista de 135 grados en el eco transesofágico se correlaciona con la vista ario caudo oblicua derecha caudal que nos da la mayor visibilidad de la auriculilla en fluoroscopia y todo lo que es arriba es superior o anterior y todo lo que es abajo es inferior o posterior ya una vez hayamos medido el tamaño de la auriculilla pues decidimos el tamaño del dispositivo a liberar o a usar tenemos 8 tamaños de dispositivos y tratamos de usar un dispositivo de 3 a 6 milímetros más grande del máximo diámetro de la auriculilla esta es la famosa perdón estos son los diferentes tamaños en comparación con el Watchman ya tenemos el Watchman ya hay disponible el Watchman Flex Pro que tiene un tamaño de 40 milímetros pero vemos aquí que el Amure tiene 8 tamaños diferentes de 16 a 34 milímetros el disco de 34 milímetros el disco del dispositivo de 34 milímetros puede cubrir un hostio hasta de 42 milímetros esta es la conocida tabla europea en que se usa el tamaño de la auriculilla máximo y mínimo y nos ayuda en la selección adecuada del dispositivo a usar estos son unos ejemplos este es un Amure de 18 milímetros usado para cerrar una auriculilla en Chicken Wing con un abordaje convencional como nos damos cuenta aquí tenemos una mejor calidad del angiograma al inyectar el contraste a través de la camisa y no a través del PicTail esta es una auriculilla de Chicken Wing reversa en la que usamos una Amure de 20 milímetros con la técnica que se llama el sandwich en la que incrustamos o insertamos el dispositivo lo más distalmente posible y hacemos un sandwich del septum de la Chicken Wing entre el lóbulo y el disco del dispositivo aquí usamos un dispositivo de 31 milímetros para cerrar una auriculilla bastante grande esta morfología del dispositivo la conocemos como la forma Marshmallow y el disco toma una forma elíptica de Martini Glass y esta es una auriculilla en forma de manga de viento o Windsock en la que usamos un dispositivo de 25 milímetros antes de liberar el dispositivo hay que confirmar los criterios de cierre Close Criteria C es Circunflex o la circunfleja y el dispositivo tiene que estar más de dos tercios por delante de la circunfleja tiene que haber compresión del lóbulo orientación coaxial del dispositivo con el cuello de la auriculilla separación entre el disco y el lóbulo y una forma eléptica o una forma elíptica o cóncava del disco es importante tener una correlación exacta y estar pendientes de la localización de la arteria pulmonar a diferencia del Washman este dispositivo se coloca más proximal y no hay que hacer tendencia a la sobrecompresión porque si hay una distancia de menos de 3 milímetros y se sobrecomprime el dispositivo puede haber riesgo de erosión de la arteria pulmonar los régimes farmacológicos posimplante incluyen DOACS terapia doble antiplaquetaria con aspirina y plavix por 6 meses terapia doble antiplaquetaria por 90 días y después aspirina solamente hay unos pacientes que usan solo terapia simple con aspirina y en casos selectivos dosis media de DOACS como epixivan los flujos peridispositivos son una herencia y una preocupación en los pacientes con Washman y esto es parte debido a que el cierre de un solo mecanismo muchas veces no es capaz de cubrir la mayoría de morfologías disponibles y la liberación del dispositivo fuera no coaxialmente o la falta de visualizar lóbulos que son laterales que no se pueden cubrir con el lóbulo hacen que hayan flujos peridispositivos también es importante tener una imaginología adecuada ya que si no tenemos las imágenes ecocardiográficas adecuadas también podemos no observar lóbulos que nos pueden quedar sin cubrir la importancia clínica de los flujos peridispositivos ha sido documentada en varios estudios a 45 días uno de cada cuatro pacientes tienen tienen flujos peridispositivos pacientes que tienen flujo peridispositivo hasta de menos de 5 milímetros tienen un riesgo de accidentes cerevasculares dos a tres veces más altos y 51% de los pacientes que tienen flujo peridispositivo no son no es posible discontinuar los anticoagulantes orales de nuevo la tecnología de doble cierre nos da la capacidad de sellar las auriculillas de una forma superior y más duradera en comparación a la tecnología de cierre sencillo unas palabras referente a los ecos intracardíacos en el cierre de auriculillas el eco intracardíaco 2D es subóptimo para visualizar el procedimiento solo tiene 64 elementos de face array si hacemos comparación con las demás modalidades el eco 3D intracardíaco de pronto es tan bueno como el eco 3D que tenemos disponiblemente ahora estas son las imágenes y las vistas que se usan cuando se utiliza eco intracardíaco esto es un ejemplo de una liberación de un amulet con eco intracardíaco 4D amulet ha sido la última tecnología o la última opción para la prevención de accidentes cerebrovasculares en la fibrilación auricular fue aprobado rápidamente sin ninguna ningún problema por la FDA el estudio clínico amplasure IDE uno de los estudios más grandes randomizados en que se comparó el amulet versus el watchman logró todos los objetivos a largo plazo sellamiento de la auriculilla 45 días seguridad del procedimiento a los 12 meses y efectividad en la prevención de accidentes cerebrovasculares a los 18 meses y el amulet per se logró mayor porcentaje de cierre de auriculillas en comparación al watchman de nuevo el amulet ha demostrado a través de diferentes tamaños de 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 flujos peridispositivo que es más eficaz en el sellamiento de la auriculilla a 45 días tanto como a 12 meses y el seguimiento de estos pacientes ha reenforzado los hallazgos previamente ya discutidos a 12 meses hay superioridad también la disminución en los flujos peridispositivos y los outcomes y los resultados a tres años hablando de flujo de trabajo o workflows el el óptimo flujo de trabajo porque vamos a tener básicamente la misma situación que con la evaluación la evaluación de filación auricular la cantidad de pacientes va a ser muy grande tenemos que trabajar en flujos de trabajo va a ser que no va a ser no va a haber no va a haber necesidad de hacer ningún la evaluación del paciente antes del procedimiento los procedimientos se hagan con sedación moderada con eco intracardíaco 3D en que prepararemos el dispositivo mientras logramos el acceso venoso no hay que hacer mayor cantidad de mediciones para determinar el tamaño del dispositivo a usar vamos a liberar el dispositivo y a través de fluoroscopia y eco intracardíaco evaluar la posición básicamente y en resumen con el AMILED podemos probarle un beneficio al paciente con mayor superioridad en cierre de auriculilla mayor éxito en la descontinuación de anticoagulantes y menor tasa de repetición de procedimientos ya que el éxito con un solo intento es más alto que con el watchman bueno muchas gracias muchas gracias invitamos a todos los profesores aquí al panel para las preguntas y respuestas por favor gracias alguna persona del auditorio quisiera hacer alguna pregunta algún comentario a nuestros profesores buenos días gracias este Vidal es muy interesante todo el registro de actividad eléctrica con los dispositivos implantables recientemente se publicó ahorita en el europeo un trabajo sobre el significado de las taquicardias auriculares de alta frecuencia detectadas con este tipo de dispositivos y si tienen o no beneficio al ser anticoagulados estaba habiendo una tendencia clínica importante en donde si detectabas múltiples episodios de taquicardia auricular en un marcapaso o en un dispositivo implantable un confirm o cualquiera la tendencia era empezar anticoagular porque los trabajos que tú nos comentaste de alta incidencia de carga rítmica de estresístoles auriculares parecían tener más riesgo de tener embolismo que aquellos que no lo tenían pero en este trabajo nos dicen no hay beneficio de anticoagular entonces ¿cuál es tu opinión en base a esta nueva luz de estos trabajos? Pues yo sigo utilizando episodios más de 24 horas y con más razón esperando los resultados de Articia que se va a presentar en un par de semanas pero antes lo que hacía era esos pacientes los enrolaba en Articia entonces un paciente que tenía en esa zona intermedia pues los proponía participar en el estudio y pues los que no querían participar sin tener evidencia fuerte pues los dejaba su médico clínico pero por mi parte al menos que fuera más de 24 horas de episodio continuo un paciente a muy alto riesgo les dejaba sin anticoagulación pero con un seguimiento dejaba una nota decirlo que el siguiente transmisión remoto pues fijar y si está subiendo la carga pues quizás en esos pacientes sean más agresivos y buscar también episodios clínicos o sea si se vuelve a tener un episodio sintomático clínico pues ya es otra categoría pero va a ser interesante que vemos en los estudios que se van a presentar ¿Alguna otra pregunta del público? I have a question for Jose Jose let me ask you a question I saw when you were building the map for the left facial ablation you were doing a box a box with the ablation catheter first can you accomplish that map with the grid itself or do you need to use a double transeptal because I saw both catheters on the left side so I typically perform a single transeptal stick I'll get the ablation catheter through the body next to the wire so I'll have both catheters there at the same time for those that are doing catheter exchange if you start if you start with the ablation catheter in the veins to build the voxel this will improve the ability to see the grid all the time so you don't have to do it that way but what you're going to find if you don't have the ablation in each vein deep in the vein before you put the grid is as you're entering the grid into the vein disappears it disappears or it goes to what they call to a low confidence mode and stops collecting data so I don't spend that voxel map I will spend maybe 30 seconds doing it in the new version the version 3 of the Insight X you can move the catheter very quickly and it keeps obtaining voxel in the first version it was a little more difficult because the if you move too quickly it would not obtain voxel now it takes me 30 seconds and I feel like it saves me 5 minutes later on because during the map with the grid things will be a lot faster I have a question for Dr. Osorio great presentation for workflow and most importantly for us in Latin America just to improve efficacy and timing of the procedures so it is important in Latin America cost effectiveness and just to be honest we have all the resources but sometimes some of the tools we have to take into account for example I prefer to have my 3D mapping system my HD grid my TACTFLESS but I have to compromise my Agilus ability right in order to compromise stability do you have any other options out there because of the cost right now we're currently using SL1 SL2 however I would love to have my Agilus right but it's just you have to compromise a little bit in order to achieve that so any other options for us so my sequence of events how I kept adding technologies and different tools and techniques was actually the last thing I added to my procedure was the Agilus so for a while I was not using the Agilus but I was using fast pacing and the ventilation mode I think the most important technique for stability it's not the Agilus and it's not the pacing it's the ventilation if you do either 30 breaths a minute with 200 tidal volume or 25 with 250 depending on the patient what you find is the stability is so much easier that if you're using an SL2 it may be enough now I think another important thing to discuss about the Agilus or any steerable sheath or any sheath for that matter what's one of the problems with using sheaths is that when you're in the roof the patient if you're not controlling the ventilation you can have extreme peaks of contact force the best thing about using high frequency low tidal volume is that the heart is no longer moving when the patient takes a breath so you do not see those peaks of force anymore so I think if you are going to use a steerable sheath you absolutely should use high frequency low tidal volume because you don't want to have a 40 gram 50 gram force so I agree with your comments and for a long time that was my choice was to eliminate steerable sheath I think the steerable sheath makes it better the combination with the other techniques is the ideal but if you're gonna try to save money I think use a high frequency low tidal volume and pacing the worst patient for stability the worst patient is a patient in a fib with a slow ventricular response and irregular cycle lens those are very difficult you can't maintain stability with different stroke volumes and heart motion so if the patient is in a fib I'll pace the ventricle continuously so I think all these techniques are important one is more important to me is the ventilation change thank you so much that's where we are right now no steerable sheath thank you any other question from the audience I have a question for the doctor Jorge Díaz seeing this flow of patients for oclusors of orejula where is the tomography before the implanting of an oclusor is useful or not is necessary to plan an oclusor of orejula el flujo de trabajo de con tomografía y con eco intracardíaco fue una herencia del dispositivo inicial que fue el Watchman porque hay unas anatomías que son básicamente imposibles de sellar con un mecanismo de cierre sencillo ya hay varias personas varios implantadores en que ya no están usando ningún mecanismo de evaluación nosotros ya estamos debido a la cantidad de pacientes que estamos tratando estamos tratando de evitar inclusive hacerte ecos intracardíacos perdón ecos tras esofágicos antes del procedimiento o inclusive tomografías la tomografía ayuda si no se va a usar una imagen adecuada durante el procedimiento de pronto no hay la disponibilidad de ecos tras esofágico pero y vas a usar un ecos 2D intracardíaco pero en general el flujo de trabajo ideal es que no tengamos que hacer ninguna evaluación antes de llegar al procedimiento porque la cantidad de pacientes con trauma con trombos es mínima es bastante baja es la evaluación de la anatomía es más importante antes que teníamos un solo dispositivo pero ahora con el mecanismo de cierre doble la mayoría de las auriculares se pueden sellar exitosamente One question for Doctor Osorio Doctor Osorio what do you think about epicardial connection in and first place isolation have you seen any relationship with use the high power circulation and do you make activation map for detect disconnection so the question is about high power short duration and epicardial connections which is a particular problem for the right pulmonary veins right if you think about the septopulmonary bundles as it courses through the roof going towards the posterior wall connecting to the carina you may have if you don't have a great lesion a transmural lesion you may have those epicardial connections causing problems to achieve first pass isolation so I have seen that as I have gone to shorter and shorter ablation times for the posterior wall to protect the esophagus because I typically would do five to six second lesions only in the posterior wall we're doing lesions that are not as deep this is a problem also for example with the q-dot catheter if you're doing 90 watts for four seconds you may do lesions that are wider and more superficial so I think the area for me that is the most important to focus on and have more stability to prevent those epicardial connections is actually at the roof of the right pulmonary veins I think if you have great stability at the roof it will make it easier to stop those connections to make sure I can deliver higher power and sometimes longer lesions in that posterior wall for the right veins from 12 to 3 o'clock I start the ablation of the right veins at 3 o'clock and go all around so that I give time for the esophagus to cool down before I get back there but I have not gotten to so I use a very strict definition for first pass isolation but I I'm at about 80 to 85% first pass isolation so I don't think we're going to see 100% with RF it's not going to happen so if I don't get it yes I'll map immediately to see where the earliest activation is and with to finalize this with very high power short duration sometimes you have a problem that makes mapping very challenging because you ablated the endocardial surface and now you have really poor electrograms and you cannot see where the conduction gaps are and more detailed maps have to be done so it is a challenge high power short duration is not perfect thank you well for questions of time we will close the session thank you thank you all the speakers excellent presentations and thank you for facilitar this conference thank you all thank you 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 thank you